Hoy es viernes 24 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Y de parte de todo el equipo periodístico de CNC Valladupar, le deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. El Festival Tierra de Compositores de Patillal por poco se queda sin la participación de una de las promesas del acordeón juvenil, el Gran Pechariza, ya que delincuentes ingresaron hasta su vivienda ubicada en el barrio San Joaquín y hurtaron cuatro acordeones. Esa estaba toda levantada, pues ahorita la soldaron, pero estaba todo levantado y por ahí ingresaron. Encontramos en los cuartos todo desordenado, las ropas tiradas en el piso, pero solo se llevaron los cuatro acordeones. Dentro de esos acordeones están dos acordeones Honer, un acordeón Rey Vallenato y un acordeón chino. Yo vi que era lo más caro que había y ya un ratero ve el acordeón y enseguida lo primero que va. Le agradecería bastante a todo el mundo que pudiera darme una información sobre el paradero de los acordeones, sería una buena ayuda. En plena vía pública de Curumaní, patrulleros de la policía capturaron a una mujer señalada de ser responsable de cometer un doble homicidio en hechos registrados el pasado 21 de noviembre en dicha municipalidad. La detenida fue identificada como Alba Pérez Becerra, quien sería la responsable del asesinato a balas de Giovanni Fernando Negrete y Julio Martínez Rojas, a quien le imputaron el delito de homicidio agravado y al final de la judicialización, un juez de control de garantías le otorgó el beneficio de casa por cárcel. El candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, Libardo de la Cruz, les desea una feliz Navidad a los cesarenses y a los colombianos. Porque tenemos la certeza de que después de vencer tantas dificultades, somos capaces de superar lo que sea. Y porque ese 2022, nuestro propósito más grande será trabajar unidos para darle cesar lo que es del cesar. La tasa pro deporte será una realidad aquí en Valledupar. Así lo anunció el director de Indupal, Jailer Pérez, a este medio de comunicación. La tasa quedó en el 1%, eso nos va a generar más o menos anual entre 1.000 a 1.500 millones que tienen destinación específica para el deporte en el municipio de Valledupar. Y es un aporte que le van a hacer, ¿quiénes? Los contratistas de obra. En los momentos de crisis es donde realmente se conocen a los verdaderos líderes. Cielo Génico de Monsalvo, primera gestora del departamento del Cesar. Bueno, desearles unas bellas Navidades y un próspero Año Nuevo. Es lo único, desearles mucha salud, que es lo que necesitamos en este momento tan complicado que estamos viviendo. En una campaña de gestión comunitaria denominada Un Desayuno por la Vida, iniciativa encabezada por la Policía Nacional y personas solidarias que se unieron con el fin de llevarle a estos niños inmigrantes en condición de calle un paquete alimentario que les alegre la vida en esta Navidad. Consiste en transformar realidades y en la premisa que hemos tenido en esta Navidad. El mejor regalo es tu vida. Queremos que hoy, desayunando con estos niños venezolanos, podemos transformar su realidad y que brille la paz en sus corazones para que las familias realmente estén en paz. Lo hacemos en diferentes partes de la ciudad. Lo hemos realizado en La Macarena, en Nando Marín, en Singapur. El Valledupar Fútbol Club pasó a manos extranjeras. Así lo dio a conocer la directiva a través de un comunicado oficial en el que informó que las acciones de la institución fue vendida a un grupo de inversión extranjera. Acuerdo que será oficializado en los próximos días. No obstante, el equipo seguirá en la capital del Cesar. En estas condiciones viven los hermanos Eudes y Luis Rodríguez, quienes padecen distrofia muscular. Ellos necesitan con urgencia una intervención que les permita tener salud, alimentación y un lugar digno donde vivir. Ellos a los 12 años se me ponen así. Van cambiando el cuerpo y eso. Se ponen las piernitas, se les tuerce. Pierden la fuerza. Salir a la calle a buscarle la comidita de los buenos corazones que los vecinos me den la comidita para los niños. Yo no puedo trabajar porque si me pongo a trabajar, ¿quién me los va a cuidar a los niños? Con esto llegamos al final de esta emisión de nuestro clip informativo en el año 2021. Vendremos en el 2022 con muchas más informaciones. Y a todos nuestros seguidores y televidentes les deseamos unas felices fiestas. Hasta la próxima.